Son tres causas, no voy a dar los nombres de las personas porque los abogados nos nos pidieron así, nos pasaron solicimientos. Ah, de los tres? Porque había uno que supuestamente al principio no quería hacer juicio, después... Bueno, justamente, con respecto a esa causa que todos conocemos y sabemos de quién estamos hablando, la familia en su momento cuando falleció esta persona no quiso iniciar acciones legales, el cuerpo fue cremado inmediatamente, ¿sí? O sea, recuerdan que hubo velatorio y automáticamente se cremó el cuerpo. Por lo tanto, podríamos decir que no hay cuerpo del delito, o sea, ¿dónde vas a hacer una autopsia? Si bien después la familia quiso iniciar acciones legales, burlándolo lo hizo y se lo sobreselló, se lo habría sobreseído. Ah, pero no había cuerpo. ¿Cómo haces una autopsia? Yo me pregunto y me gustaría ahora preguntarle a los abogados, por supuesto, cómo se hace una autopsia sobre algo que no está. Y segundo, tenemos dos sobreseguimientos más que uno tiene que ver con una prescripción de la acción y otro con una extinción de la acción penal. Estamos hablando de, el abogado de Lotoqui pidió el sobreseguimiento de siete de las causas que tiene, si no nos olvidemos que él ha sido condenado por la muerte de Zárate, de Cristian Zárate, a ocho años de prisión. También fue condenado por lesiones graves sobre Silvina Luna, Pamela Sosa y Estefi Zipolitakis. Él está condenado a cuatro años, en ese momento no había ido detenido, fue detenido, por supuesto, y fue a prisión con la condena de Cristian Zárate. Está en prisión, está en Ezeiza, pero bueno, siguen en curso otras causas más que él tiene y por supuesto también hay que decir que esto no se agotó porque hay instancias todavía para accionar. Bueno, vamos al móvil que ya tenemos a Majo Favarón, que está con sus abogados, con José Mariani y también con Cristian Andrés Pérez Sazo. Y con Guati. Hola, Guati. Hola, Majo. Hola, Flor. Muy buenas tardes. Déjame completar la información porque esta mañana se anunció el cuarto sobreseguimiento por la denuncia presentada por el artista uruguayo Rafael Dufort. Y como decían ustedes, está Majo, la mujer del doctor Lotoki, en compañía de sus abogados. Para explicar en primer lugar, doctores, en qué consiste estos cuatro sobreseguimientos anunciados esta semana. ¿Cómo no? Primero, buenas tardes. Saludos en el piso. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estamos hablando de cuatro sobreseguimientos que se dispusieron, ¿sí? En donde me gustaría hacer ciertas aclaraciones previamente, ¿sí? Con respecto a la causa de Zárate, no está condenado el señor Lotoki, sino que es una causa que está yendo a juicio. Sí, es la causa por la cual él tiene a la fecha la prisión preventiva. Y posteriormente a lo que fue la causa conocida de Silvina Luna, ¿sí? Que es una condena no firme, por lo tanto no se puede ejecutar por el momento, es que se hicieron un montón de otras denuncias de las cuales, estas cuatro, ¿sí? Que estamos mencionando es donde se lograron a la fecha del sobreseguimiento. Sobreseguimientos que respondieron a una actividad muy impulsiva por parte del juzgado de instrucción, es decir, el juzgado 60 que lleva a cabo la investigación y en donde se canalizaron y se hicieron todos los medios de prueba posible, pero no se ha podido arribar, digamos, a ningún... Sí, escucho. Le hago una pregunta, porque según lo que ustedes enviaron, ¿no? Los autos de sobreseguimiento, uno habla de extinción de la acción penal, otro habla de prescripción de la acción penal, o sea, estamos hablando de que pasó determinado tiempo, entonces no se puede accionar, ¿no ves que esto es una declaración de inocencia? No, sea con extinción de la acción penal o no, es una declaración de inocencia porque es de sobreseguimiento, es decir, el Estado... No se puede investigar. Ya no tiene capaz... No se puede investigar, pero voy a hacer una aclaración. Tres sobreseguimientos tienen que ver con lo que se llama valoración probatoria, es decir, que no se pudo acreditar lo que se especificaba en la denuncia. Y recordemos que la denuncia hacía mención a calificaciones legales, es decir, a delitos, ¿sí? Como tentativa de homicidio que no se podía encuadrar nunca en dicha figura, ¿sí? Entonces, lo primero, que fue lo más importante para nosotros, es que se investigue específicamente cuál sería la figura correcta, que el juez lo impuso en lesiones, en todo caso. Pero después, esas lesiones no se pudieron acreditar. Es una sola de las cuatro causas donde hubo sobreseguimiento que sí se extinguió, se extinguió, perdón, por prescripción de la acción penal. Pero usted me lo mandó, usted lo envió a la producción, yo no quiero contradecirlo, pero usted lo mandó a la producción y tengo el primer resuelvo, que justamente está Aníbal Lotoki y María José. Sí, bueno, acá no me especifican bien, pero el resto, este es uno de ellos, dos, el otro, el tercer punto, dice declarar prescripta la acción penal, ¿sí? Está bien, pero está bueno, eso sé que es técnico, pero está bueno que no me pasen por arriba en este sentido. Y otro habla de la extinción de la acción penal, usted me lo envió. O sea, hay dos que son por extinción y por prescripción. Yo no la estoy pasando por arriba. No, pero estaría bueno que informemos correctamente y por eso le estoy preguntando. Es que estoy informando correctamente, una causa se extinguió por prescripción y las otras tres causas por valoración probatoria. Es decir, el juez determinó que no existen pruebas, elementos probatorios que acrediten que haya lesiones en la paciente y que aquellas lesiones sean producidas por el doctor Lotoki. Y en la autopsia de Silvina Luna, le pregunto, porque habían encontrado material en las piernas, en las articulaciones. Sí, con respecto a la causa de Silvina Luna, está hoy en investigación. Es decir, todavía no hubo ninguna resolución, ni siquiera una citación al señor Lotoki para ser indagado. Se están haciendo pericias, ¿sí? Y si bien, como bien me mencionó, habría ese material, se ampliaron los puntos periciales para determinar si lo que se pudo haber encontrado tiene alguna relación con la causal de la muerte. Es decir, eso todavía no hay una resolución en ese sentido, ¿sí? Porque sigue en curso la investigación. Majo, ¿cómo estás, Majo? Sí, hola. Muy bien. Hola, ¿quién habla? Florencia. Perdón, Flor. Florencia, ¿cómo estás? Hola, Florencia, qué gusto saludarte tantos años sin hablar contigo. Te veo de todas las veces en televisión, te veo como con mucho más amigable ahora. No, mira, Flor, yo siempre fui amigable, capaz que emocionalmente, por supuesto que sí, tengo mis momentos, pero siempre fui amigable para con todo el mundo. Nunca creo que nadie puede decir que yo no he sido amigable y correcta, y lo que quiero resaltar es que siempre me he apoyado en lo mismo, y siempre mi discurso ha sido el mismo. ¿Seguís creyendo en la inocencia de Aníbal? Por supuesto que sí, estoy cada vez más convencida. Flor, ¿vos tenés alguna duda de esto? Te pregunto así como... Pero ¿por qué estás convencida? Contame. ¿Por qué estás convencida? Yo estoy convencida en la inocencia de Aníbal. Bueno, los abogados te los pueden explicar desde el punto de vista jurídico, pero estoy convencida desde el punto de vista de Aníbal, además de... Vos sabés que yo trabajo hace mucho trabajo, trabajé con él hace muchos años, desde principios del 2009, y la verdad que siempre lo he visto actuar con sus pacientes de manera muy correcta, por eso yo creo que así como vos llegaste a él por recomendación, mucha gente llegó a él por recomendación, y está muy conforme con los resultados, Florencia, y como su trato como profesional. Entonces la verdad que hoy yo veo a un montón de personas, y también te hablo yo... Pero yo te digo, pero a mí me pasa algo, porque por ejemplo, Virginia Gallardo, que supuestamente ella dijo, bueno, que en un momento lo quiso denunciar y después no pudo, Verónica Ojeda, que casi se muere, no sé, hay un montón de gente que quizás está conforme, bueno, Marci, te quité esta conforme, y no denunciaron, pero hay mucha gente que no, y mucha gente que tiene incertidumbre, qué sé yo. Hay un montón de personas que se juntaron, perdón, hay un montón de personas, hay un chat con un montón de pacientes de Lotoqui que tienen algún problema, o tuvieron algún problema, que se juntaron, perdón, Majo, que se juntaron, que se ponen de acuerdo, Majo, se ponen de acuerdo un montón de personas para destruir a Lotoqui, ¿por qué motivó? Yo no voy a decir, yo no, yo no voy a decir que se ponen de acuerdo, No, por respeto a la memoria de Silvina, ¿de quién nos están hablando? Bueno, por Dios. ¿En qué momento estoy faltando yo el respeto? Yo le estaba explicando a Florencia por qué... Que estás diciendo que hay un montón de personas que están conformes con los trabajos de Lotoqui. Y es que eso sucede, así como ustedes dicen que hay un chat, en el cual a mí me incluyeron en ese chat por accidente, también hay un chat de más de 100 personas que están en defensa del doctor Lotoqui. Y todas con estudios, todo es bueno, pero hay mucha gente. Ahora pregunto yo, yo conozco mucha gente del medio que las veo hoy, mucha gente, no las voy a nombrar, pero muchísima gente, Flor, y vos lo sabés, que han pasado no solamente por el consultorio, sino por el quirófano. Y hoy las veo gozar de una salud y de un estado físico excelente. Pero lo que pasa es que eso no tiene nada que ver, porque quizás, digo, lamentablemente, lo de Silvina Luna, digo, fue un caso que le sucedió, tuvo la desgracia de que le pase una cosa así, pero no lo excede de lo demás. Digo, que una esté bien o 100 estén bien y después tener 100 mal, es lo mismo. ¿Entendés? Es daño igual. Hay que aplaudirlo encima. Bueno, yo no sé. Bueno, bueno, no sé. Chicos, yo... Porque aparte, ustedes pueden tener su opinión respecto del tema. No, no es que tenemos nuestra opinión, simplemente que estamos preguntando. Sí, son opiniones y yo tengo la mía. Ustedes me preguntaron si yo confío en Aníbal. Claro. Yo les vuelvo a decir y lo dije siempre. Yo confío, sigamente, en que Aníbal no hizo nada incorrecto respecto a la praxis médica que realizó. Yo confío en Aníbal, sigo confiando y me sigo apoyando en lo mismo. Nada más, esa es mi respuesta. Majo, yo lo que percibí en esto... Soy Marcela Tauro. Lo percibí estos años, Majo, la gente... Lo que decía un poco Florencia, la tuvimos de compañera a Virginia, por lo que te dicen fuera del aire, mucha gente tenía dolores o miedos. Claro. Creo que vos también pasaste por la misma operación, Majo. ¿Vos no tuviste miedo? Por ejemplo, la ex mujer... O Pamela en un momento lo defendía. O Pamela lo defendía y después empezó a sentir y a tener problemas de salud. ¿A vos no tuviste miedo en ningún momento? No. Bueno, Marcela, me voy a referir primero, que yo lo dije siempre y lo sigo diciendo al día de hoy. No tengo por qué tener miedo. Han dicho que me saqué un producto al cual no me saqué. Lo tengo al día de hoy y realizo una vida recontra normal. Respecto a Virginia, yo he hablado con Virginia porque la conozco y siempre digo lo mismo. Yo hablé con Virginia hasta el año 2015. Siempre tuvo las puertas abiertas. Yo con Virginia tenía una relación... Vivieron juntas. Yo vine a vivir a Buenos Aires por eso. Primero me operé yo y después operé a ella porque ella quiso operarse nada más. Hasta el 2015 hablé con ella. Ella me contó que hablaba con los médicos de Silvina y demás. Y yo le dije que ella en realidad siempre tuvo las puertas abiertas para cualquier consulta y lo que fuere. O sea, a mí en lo personal o en lo particular, nunca me refirió a un dolor relacionado con la cirugía. Nunca me dijo, Majo, mirá lo que tengo tiene que ver con la cirugía. Ahora, Majo... Después de cuándo, pero bueno, sí. A ver, no solamente hablaron algunos pacientes, sino también hablaron especialistas diciendo que no podían creer, digamos, el método que usaba Lotoqui para inyectarle, digamos, y ponerle este producto a las chicas. Hablaron hablado especialistas... ¿Quién está ahí del otro lado? Pablo Lalluz. Pablo Lalluz. Bueno, en cuanto a los especialistas que hablaron, prefiero que te hablen los especialistas en el tema, en cuanto a la cuestión de... Porque habló mucha gente, Pablo, mucha gente habló de personas con título, a esos me imagino que te referirán por especialistas. Pero no sé, especialistas en qué materia... Cirugía plástica, hay gente que tiene una clínica en Colombia que se dedica a tratar de solucionar estos problemas que se dan en el mundo, y que no pueden creer que cuando abrieron el cuerpo de una de las pacientes, una de las personas también que denuncian, el olor ha podido que salía ese cuerpo. Eso, ¿dónde está acreditado? ¿Dónde está acreditado eso, Pablo Lalluz? Porque la verdad que acá los abogados te lo pueden decir, en cuanto al material probatorio del que hablaban, son cuestiones que se dicen en televisión, pero después no aparece nada de ese material probatorio de más. Entonces, es muy difícil estar cada vez que alguien sale a decir televisión tal o cual cosa... ¿Vos hablás como si Notoki estuviese libre, vivito y goleando por las calles? No me tenés que contar a mí que... Ah, bueno, no, porque vos hablás de una manera... Yo voy a visitarlo dos veces por semana, sé que está detenido. Yo entiendo que es tu marido, yo entiendo que es tu marido y vos hablás desde el amor, y obviamente que uno eso lo puede comprender, no vas a decir lo contrario. Pero vos hablás desde... no lo pudieron comprobar. Sí, lamentablemente la justicia a veces no se puede comprar un montón de cosas, pero acá vimos un montón de personas. Igual la policía... ¿Para qué llevamos esto a la justicia? Claro, no, lo que pasa es que me parece que al margen... Es que dicen que lamentablemente no, hay que llevar material probatorio a la justicia. Sí, no, hay que llevar material... Lo que pasa es que... ¿Qué es así? No, no, después me parece que quizás... Yo entiendo que la justicia, y por suerte, bueno, ustedes tienen abogados y se manejan bastante bien, pero también hay otra cosa que sucede, Majo, que quizás cuando mencionamos a Silvina Luna, cuando hablamos de la muerte y del dolor y el sufrimiento que ella atravesó hasta que murió también, quizás el no tener un poco de empatía, y también otra cosa que me sorprende... Yo tengo mucha empatía, Flor, y yo sufrí un montón la muerte de Mariano también. Tal cual. Te quiero hacer este comentario, que cuando leen la autopsia de Silvina Luna, y hasta me cuesta decirlo, porque hablan del material y cómo se les parció por las piernas y lo que les sucedió, a mí hasta me da escalofrío simplemente decirlo. Esa, ¿vos no te provocan? ¿Qué sentís en ese momento? ¿Qué te hace sentir? Lo que pasa es que, sin entrar en detalles, como dijo, te vuelvo a repetir, como dijo el doctor Sasso, en cuanto a lo que se encontró y lo que no se encontró, difiere mucho lo que se dijo en televisión a lo que está en el material probatorio. No quiero expandirme más respecto de esto, pero entonces, ¿qué siento yo? Es una cuestión de lo que yo... Mira, yo siento muchísima tristeza por lo que sucedió con Mariano, porque así como vos decís que vos lo considerabas tu amigo, yo también lo consideraba mi amigo, hablaba mucho con Mariano, Mariano me iba a hacer mi vestido de novia, viajamos juntos, conozco a la madre, conozco al hermano, a las exparejas. Yo lamento mucho lo que sucedió con Mariano, Florencia, me acuerdo... Y vos hablaste cuando... Que nos dijo que te compremos flores en la flor más bella, tengo muchos recuerdos muy lindos de Mariano... Pero vos hablaste con él cuando él se sacó el producto... Hablé con Mariano hasta el 2018, que yo todavía no me había casado, él sabía que me iba a casar, seguíamos estando en contacto siempre, que él me iba a hacer... Claro, en el 2020 sacó. Y después del 2020 no hablaste con él... En la pandemia él ya salió a contar de que le estaba trayendo problemas, me acuerdo patente que le hicimos una entrevista en plena pandemia, y él contó que le estaba trayendo problemas de salud la operación que le había hecho el Otoki. Bueno, de todas maneras, a ver, Flor, vos como amiga de él, esta cosa, tampoco quiero entrar en detalles, pero tenés que saberlo, y me parece que la gente también tiene que saberlo. Que Mariano cuando vino a ver a Aníbal en el año 2010, él ya estaba operado por otro cirujano con el cual ya tenía inconvenientes, y vino a Aníbal para que Aníbal se lo resuelva. A posterior de Aníbal también tuvo intervenciones, sin entrar en detalles. Por eso no pueden probarlo. No se podía... Claro, claro. Está clarísimo. Hay, la verdad que son decisiones de él, o sea, no pudieron probarlo, pero no es porque no haya cuerpo, hay una historia clínica de Mariano. Con el caso... No hay cuerpo. Acordamos un segundo. Voy a compartir. Es abogado, te lo pueden acreditar. Y es cierto que dicen que Mariano, donde en la historia clínica, cuando hablan de insuficiencia renal, hay que decir también lo siguiente, no dice que la insuficiencia renal sea causada por un producto. De hecho, vinculan más la insuficiencia renal directa con una medicación, unos retrovirales que él tomaba hace muchísimos años. Todas estas cosas, en realidad, son temas muy serios, no son para tomarlo con tal liviandad. Hay que ser respetuosos respecto de ese tema. Entonces, ¿cómo me parece lo más correcto decirlo esto? Sí, yo simplemente te preguntaba... Aguardo un segundo porque me gustaría compartir una nota con vos de Virginia Gallardo. Fue sobreseído Lotoqui en dos casos. Sí. Contame cómo repercutió en vos esta decisión judicial. Ay, ya demasiado que haya caído preso. Más pruebas que las que hemos dado, brindado, y que han encontrado, no nosotros, digo, o sea, en otras cuestiones... También fue absuelto en el caso Caprarola, por ejemplo. Entiendo que la familia no quiso denunciar. Entonces, no sé si fue absuelto por eso o si de igual manera. Lo que a mí me llama la atención es que nadie actúe de oficio. Me parece que cuando alguien comete un delito, el que fuese, digo... Un fiscal debería actuar de oficio. Para mí, para mí. O sea, ayúdenme ustedes por qué exactamente ocurrió lo que ocurrió y por qué lo absolvieron. Pero bueno, qué sé yo. Y tampoco... Bueno, a mí nunca me va a alcanzar. Viste que si le dan seis años y le... Perpetua como las víctimas. Para mí, no necesitamos muertes. Las cosas que están mal, están mal. Y no entiendo cómo en determinadas profesiones... No sé yo, quizá porque soy como muy estricta, ustedes saben cómo trabajo, pero en el general de los casos, creo que si uno hace las cosas mal... Y no estoy hablando de una vida, ¿o no? O sea, no dormís. ¿Crees que el doctor Lotoqui duerme bien? Sin duda. Y cuando te digo duerme bien, también tarea para intrusos. Quiero ver en qué condiciones está preso. ¿Cuándo le ves a la mujer del doctor Lotoqui? No sé, no sé. No, pensé que me ibas a decir... Bueno, es su cómplice. No tengo dudas. Salir a defenderlo a él también sería salir a defenderse a ella misma, ¿no? En caso de que fueran socios. Pero yo te pregunto, si ustedes están conformes con tener a una sola persona presa, los aplaudo. Y no vamos a hablar de la esposa porque ponele el vínculo... O sea, y los médicos y todos los que formaron parte de esa red, o sea, o solamente era él, él, él y él. En el caso Zárate, se lo encontró fraguando la historia médica. Se lo encontró en condiciones... No sé si el lugar no estaba habilitado, ahora no recuerdo, son tantas las causas y obviamente uno tiene tanta información. Pero digo, más claro que eso, que se ha hecho mal, que se lo ha intubado mal, que no tenían RCP, no me acuerdo ahora las condiciones en sí no estaban dadas. O sea, después de eso, ¿qué? Imagínate cuando se trata de una persona, es una vida. O sea, creo que el límite es eso. Bueno, ahí está Virginia. Clarísima, Virginia, la verdad. Porque después de esta pavada que escuchamos, por lo menos, escuchar a esta mujer decir y poner todos los puntos sobre la silla. Es espectacular lo que dijo Virginia. Bueno, víctima. Víctima, además. Víctima, Virginia es víctima, además. Virginia, disculpame, pero no es ni víctima ni denunciante, para nada. Yo no la tomaría ni como una víctima ni como una denunciante y me voy a quedar en la única declaración de ella, de que ella siempre ha dicho que está muy bien, siempre ha dicho lo mismo y lo ha dicho públicamente. Es contradictorio, son negadoras. Perdóname, son negadoras. En la nota acaba de decir otra cosa. Ustedes son inquisidores, yo no soy negadora. No, vos es lo que querés escuchar también. En la nota dijo otra cosa y nosotros trabajamos con ella, entonces nos mintió a nosotros también. Acá ha llorado en público y en la nota acaba de decir otra cosa. Te involucra a vos, te da que eras cómplice. Son cómplice de tu marido. A mí no me consta, a mí no me consta. A mí no me consta y me quedo con eso. Y en cuanto a todas las cosas que dijo respecto de las causas de Aníbal y de la causa Zárate, porque pareciera que sabe un montón, me encantaría que... No, no, Majo, lo de Zárate... Yo te doy una duda, Majo. Te voy a dar nombres y vos me decís. A ver, Gabriela Trenchi. ¿Quieren hablar de las condiciones de Aníbal? Porque parece que Virginia está preocupada por las condiciones de Aníbal. Yo te puedo contar muy bien cuáles son las condiciones de Aníbal. Aníbal le sacaron la matrícula, es médico cirujano, le sacaron la matrícula, cancelaron y fueron a hacer un allanamiento a su clínica y la clausuraron. Digo, yo eso lo cubrí y estuve en la clínica de Belgrano. Digo, a mí eso lo vi con la policía al lado. ¿De qué año estás hablando? ¿De qué año estás hablando? Año 2016, año 2018. Primero que no era la clínica. Cuando Silvina ya seguía sufriendo. Era una clínica que alquilaba a Aníbal con otros grupos de médicos. ¿Estaba habilitada esa clínica? Pero la clínica no era de Aníbal. ¿Se podía hacer este tipo de intervenciones? Por supuesto que sí. Eso está todo en los expedientes, chicos. Pero macho, después de una pregunta. Quiero ir con gente concreta. Gabriela Trenchi, lo que cuenta, lo que le puso el doctor Lotoki, después abandono de persona también, cuando ella lo llama en la clínica desesperada, y estaba Claudia Ciardone, y estaba Claudia Florimonte, que el doctor no la atendía. Primer punto. Bueno, el doctor Lotoki no fue... Cuando Gabriela Trenchi dijo eso, el doctor Lotoki se hizo presente, tanto en la clínica, a los arcos, hasta que ella dio la orden de que él no pueda entrar más. Y no lo denunciaron por abandono. No lo condenaron por abandono de persona, porque está todo el material probatorio en la causa donde... Para, déjenme hablar. Está todo el material probatorio de que Aníbal no la abandonó, y nunca hizo abandono de persona para con Gabriela. Igualmente hay... El tema Silvina Luna. ¿Por qué te pregunto esto, Majo? Porque de verdad entiendo que vos estés defendiendo a tu marido, que hoy está en la cárcel, está en Ezeiza, está por la causa de Cristian Zárate, pero tema Silvina Luna. ¿Por qué a Silvina el doctor nunca le dio los estudios que Silvina había pedido previo a la operación? Unos estudios que el doctor en la nota de Trenoche dice que ella ya tenía la insuficiencia renal. No, son estudios presentados por ella en la misma causa que está en el TOC 28. Los estudios los presentó la misma Silvina en el año 2015. Estudios previos a la cirugía de Aníbal. No es que Aníbal no se los dio. No. Yo había esos estudios, Majo. Pero son estudios de la fundación, creo, Favaloro, y hay de otro laboratorio. Igualmente está condenado a cuatro años por esa causa. No, te pregunto esto porque si no quedamos como locos. Si me permiten... Si me permiten hacer una aclaración nada más, que estábamos hablando del tema de Silvina Luna y la condena, esa condena tiene que ver con la generación de granulomas después, para determinar si hay alguna relación entre las intervenciones y el homicidio, eso está en investigación. Por lo tanto, no hubo ninguna pericia a la fecha que determine que el producto sí pueda generar hipercalcemia. ¿No le parece grave que un médico cirugano le termine generando granulomas a una persona? Dice, no, por la generación de granulomas. Y hoy está muerta. Claro, por la generación de granulomas nada más. Yo no estoy diciendo que sea grave o no sea grave. Yo estoy haciendo las aclaraciones... No, no, no. Estoy haciendo las aclaraciones del caso, para que no se desinforme. Es decir, hay una investigación en curso, hay que esperar que esa investigación culmine, para determinar si hay algún tipo de relación entre... Nosotros no estamos desinformando, nosotros informamos. ¿Y de qué manera informamos? Con los testimonios de las personas que se atendieron con el doctor Lotoki. Vienen acá con estudios, nos mostraron cómo les quedó el cuerpo. Eso informamos, no desinformamos. Vienen las personas que ya... ¿Quién le pongo la palabra víctima? Está perfecto. Digo, los expacientes de Lotoki, a contar cuál fue su experiencia después de haberse operado con Lotoki. Mire qué es esa información. Convienen con estudios. Yo solamente quería hacer esa aclaración. La aclaración está hecha, doctor, perdón, porque yo dije que estaba condenado a cuatro años por las lesiones graves. Por supuesto, lo demás está en investigación. Y estamos hablando de tres sobreseguimientos, cuatro, dice el doctor. Sí, me gustaría compartir... Aprovecho para compartir la nota del doctor Cazorla, que es abogado de dos de las víctimas. Cuando usted se enteró de que lo habían absuelto a Lotoki, ¿qué sintió? Los sobreseguimientos que estamos viendo vienen de la mano de una insuficiencia en el rango de la investigación. ¿Por qué este es un hecho sin precedentes donde a una persona se la está investigando como médico en el ejercicio de la medicina? Y no es así. Estamos viendo un demente a un asesino sin ninguna técnica. A la justicia no le interesa saber que mata gente o ha matado gente o va a seguir matando gente por un síndrome de embolia grasa. Por justicia podría perfectamente, en una evaluación como hubo hace muy poco tiempo con el cuerpo médico forense, tomar una real dimensión de que lo que este asesino estaba haciendo con sus pacientes, no lo podía hacer ni con sus pacientes ni con persona alguna sobre la faz de la tierra. Hay una condena social. La opinión pública no es tonta. Sabe que este es un delincuente de alto rango. Sabe que tiene mucho poder. Es tal el nivel de impunidad de él, de la mujer. Otra delincuente. O sea, estamos hablando de delincuencia organizada. Socia, cómplice, todo eso. Ella es la máquina de facturar. Ella es la jefa. ¿Por qué no me denuncian? ¿Por qué no me denuncian? ¿Por qué? Porque no abrirían otro escenario jurígeno para que yo les pueda producir la prueba. Ellos no son sonsos. ¿Saben que conmigo no van a poder? Porque para mí son asesinos. ¿Cómo puede ser que el 99.9 de las pacientes digan que le hizo cosas que no le querían? Fuerte. Eran todos los testimonios esos, ¿no? Sí. Cargaban siempre esto, ¿no? Acá estoy, estaba escuchando todo. Ya lo escuché al doctor, ya lo escuché. Acá los doctores entiendo que también y tendrán sus cosas para decir. ¿Y vos? Bien. ¿Por dónde empezar? Por dónde empezar es un montón, pero los doctores saben muy bien por dónde empezar. Yo no tengo nada para decir respecto del doctor. No, te puedo decir de la víctima. Respecto de la... Buen día, saludo a todos primero. Buen día. Respecto de las locuciones del doctor Cazorla, en primer término muchas serán valoraciones propias en cuanto a la opinión que uno puede merecerle a sus dichos. Luego el resto, uno no concuerda con un delincuente de alto rango, una delincuencia organizada, los cuales son tipos penales o de investigación que tienen otro encuadre. Pero no le van a iniciar una causa por eso, por los dichos del doctor, porque decirte públicamente de alguien que es un asesino, tranquilamente se le puede iniciar una causa legal. ¿Por qué no lo hacen? No, pero igual Majo te dice que sos cómplice. Sí. Y le llamó asesina. Por eso, asesina, cómplice. Cómplice, pero cómplice, cómplice de qué. Era la que facturabas vos. Yo lo escuché decir muchas cosas muchas veces, pero prefiero no responderle y directamente le van a responder los doctores. Y si no, realmente, que lleve, o sea, si él considera que sos cómplice, que lleve el material probatorio donde lo tiene que llevar. O sea, en la televisión dicen muchas cosas, pero después cuando tiene que presentar material probatorio, no lo hace. Entonces yo no voy a entrar en esa pelea, ¿viste? Sí, acá estoy. Pero vos fuiste la secretaria de él, vos estabas al lado de él, no es que solamente fuiste la mujer y que solamente él cuando volvía a su casa te contaba, digamos, como decía la jornada de trabajo. Eras también parte, digamos, ¿no?, de todo lo que había montado. Y soy una secretaria, Lajos, como todos los médicos entiendo que tienen secretarias que dan turnos, que manejan las agendas, que confirman los turnos, que hacen un salimiento de si los pacientes vienen o no vienen, claro, cumplían mis funciones como secretaria. ¿Y vas a accionar contra Cazorla? Porque dijiste recién que podrías hacerlo. Vine al estudio acá a hablar personalmente con los doctores, porque tenemos varios temas que hablar y este tema puntual es uno de ellos, tanto con los dos doctores como Claudio Lifshin en España. ¿Cómo pensarnos en hacerlo? Me está escribiendo Virginia Gallardo, que dice que ella fue denunciante y que dejó por tanta impunidad, ¿no? Dijo, yo fui denunciante, solo desistí y dijo que hoy va a mostrar los chats que tenías con vos. Eso puede ser un sobreseguimiento. De los dolores y de todo, de los dolores que te manifestaba y de todos los problemas. Porque yo me acuerdo una vez cuando ella viene acá con Ford. Que los muestre, Marcela, que los muestre, no tengo ningún problema. Yo me acuerdo una vez que ella vino como pareja, Virginia vino, era la pareja de Ford. Y él le dice al aire, habla de los dolores y los problemas que tenés. Ella no quería, tenía miedo de hablar en ese momento. Bueno, ahora yo te voy a decir una cosa, Marcela. ¿Sabés de qué eran los dolores que tenía ella? Y que ella no le decía a Ricardo, porque Ricardo no sabía que se había operado con Aníbal. Virginia tenía un desgarro, el cual se había hecho bailando en la competencia, me acuerdo, es un montaje. Majo, me mata como justifican todos. Venga, no eligió tibia. Me mata. Lo de Silvina, Capralola, Zárate, Trenche, Zipolitaki. Bueno, chicos, pero lo que pasa es que siempre hay otra parte de la historia que me parece que hay que contarlo todo. Yo tengo respeto, te lo dije hace un rato. ¿Cuántas causas quedan abiertas? ¿Cuántas denuncias? No, igual... ¿Tu teoría cuál es, Majo? ¿Cuál es tu teoría? La gente te quiere sacar plata. ¿Vos gustaría saber tu teoría? ¿La gente quiere sacar plata? ¿La gente busca cámara? ¿Qué busca? No. ¿Un grupo de mujeres que enloquecieron? 50. Bueno, 50 mujeres que enloquecieron. No, no, te voy a decir cuál es... Yo no sé de dónde... Yo nunca vi el número 50, no sé si los abogados... Pregúntale a la fiscalía. Bueno, directo. Bueno. Directamente a la fiscalía. Bueno, me parece que no son 50, pero yo no tengo ninguna teoría. 49. No voy a hablar. Igual una. Una ya es suficiente. No están presentadas. 50 a una. Virginia Trenchi. La otra señora que vino acá. Pero ¿cuál es la explicación? No, Virginia no es denunciante. Hay muchas que están acumuladas en una causa. Sí fue denunciante, pero claramente desistió de la acción penal. Bueno, pero ¿cuál es la explicación con respecto a Sara? Bueno, te voy a hablar. Yo les voy a contar entonces la otra parte. No es que desistió. Fue a una mediación y realmente... No voy a decir el nombre del abogado en ese momento. Fue a una reunión de mediación en aquel momento en aquel momento. Fue con la doctora Lombardo, estaba Aníbal, y decidió, pero después no presentó más nada. Y decidió... La doctora Lombardo sigue, por supuesto. Estamos en contacto de manera permanente con ella. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Pero qué teoría tenés vos, Mato? No me contestaste. ¿Vos qué pensás? ¿Por qué este grupo de mujeres, la que sea 10, 1 o 3? No importa. ¿Por qué hombres se juntaron para...? Me parece que no tiene que ver. Me parece cuál es mi... En realidad te voy a decir no mi teoría. Te voy a decir mi opinión, que es diferente a una teoría. Mi opinión, pienso yo, mi humilde opinión, es que hay un mal asesoramiento, hay mucha desinformación, y bueno, después se va viendo que van desistiendo. Bueno, vamos entonces con lo de Zárate, que Zárate no estaba en los medios, no era una mujer que quería ser famosa, ni mucho menos. Bueno, ningún problema, los chicos le van a hablar. Y se lo encontraron al doctor Lotoki, falsificando una documentación en una clínica que no estaba en las condiciones. Fue metido preso en ese momento, o sea, la propia policía. Acá no hubo ni periodista, ni gente de los medios, ni mediático que se metieron en el medio. Fue la propia policía que lo metió preso. Tiene la causa abierta por eso. Falta todavía una sentencia, pero está complicado en ese caso. ¿Cuál es la respuesta? Acá los doctores le van a comentar respecto de eso. Sí, sí. Más claramente. En cuanto a la causa Zárate, en realidad esos extremos no son así de ciertos. Perdón, están en la causa, doctor. Bienvenimos marcando.